Muy bien, vamos a continuar, vamos de inmediato con la alegría del último día en que nadie se enoja. Él se fue para España y regresó, está hoy día por primera vez en nuestro programa después de un largo, largo tiempo. Entonces el aplauso tiene que ser cariñoso, generoso, para decirle ¡Bienvenido, Carlos Alegría! ¡Bienvenido, Carlos! Por ti soy yo quien soy, me entrego a los demás. Música, por ti me siento bohemio. Y vivo por fin los sueños que jamás pensé alcanzar. Música, eres tú mi expresión, sentimiento y sensibilidad. Música, eres tú mi expresión, sentimiento y sensibilidad. Porque alcanzo yo mi libertad. Música, volteando nuevos caminos. Música, por ti encuentro nuevos amigos que me dan seguridad. Música, solo cuando pienso en los demás. Música, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no lo haría por nada más. Música, eres tú mi expresión, sentimiento y sensibilidad. Porque alcanzo yo mi libertad. Música, eres tú mi expresión, sentimiento y sensibilidad. porque alcanzo yo mi libertad. Porque alcanzo yo mi libertad. Música, eres tú mi expresión, sentimiento y sensibilidad. Música, eres tu inspiración Por ti soy yo que soy, me entrego a los demás Música, por ti me siento bohemio Y vivo por fin los sueños que jamás pensé alcanzar Música, eres tu mi expresión, sentimiento y sensibilidad Porque alcanzo yo mi libertad Música, eres tu mi expresión, sentimiento y sensibilidad Porque alcanzo yo mi libertad Música, eres tu mi expresión, sentimiento y sensibilidad El aplauso para Carlos Alegría que regresa a la España después de cuántos días jugando? Tres años y medio Tres años y medio Y qué tal? Bien ¿Siempre trabajando en la música? Siempre igual Primero me fui como compositor Y después empecé a cantar lógicamente Comencé en pub No me conoce nadie en España lógicamente Y de ahí ya comencé después de a poco La guitarra la dejé de lado Y comencé a trabajar con playback Solamente la música en cinta grabada Y a cantar en discotecas, en fin y salas de fiesta Con playback Vienes de vacaciones nomás O sea si hasta marzo El 15 de marzo o 20 de marzo ya viajo otra vez junto con Paolo Nos vamos juntos incluso Ah perfecto Un gran aplauso entonces para Paolo y también para Carlos Alegría Gracias Esto es revuelta a España Que nos va a hacer Gracias